Vamos a hablar a continuación de fotografía y más concretamente de un palentino que ha conseguido ser reconocido por su trabajo en este ámbito. Tenemos aquí con nosotros a Víctor Quintana, lo primero de todo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Mucha gente le conocerá como Víctor Ferropénico, por así decirlo. Sí, sí. ¿De dónde viene esa denominación? Pues es un apodo que tuve en internet, que me lo puse hace ya unos varios años y al empezar con la página web quería algo sencillo que se recordara y ya me lo puse como de apellido ficticio. Y ahí se quedó el nombre. Ya es un apodo. Sí, un nombre que sale en una conversación y que luego cuando tienes que elegir un nombre por una red social pues lo eliges y ahí se te queda. Con este nombre o con esta denominación es con la que ha conseguido llevarse el premio de honor del 42º Concurso Sartou Carreres de Vilarreal. Lo tengo que leer porque es muy largo. Un reconocimiento a una colección concreta pero que uno imagino que se toma como un reconocimiento a su trabajo en general. Sí, en el discurso de agradecimiento pues dije que bueno, que al final era, que me daba mucha alegría porque era un reconocimiento a mi manera de ver el mundo. Y a través de la fotografía pues con la visión que yo tengo del mundo y que como lo dejo reflejado en la fotografía pues al final me lo he tomado como un reconocimiento a esa visión que tengo. Y voy a preguntar cómo acaba un palentino llevándose un premio, pero le voy a dar la vuelta. ¿Cómo empieza un palentino como Víctor a familiarizarse con el mundo de la fotografía? Pues empiezo joven, a los 17 años, en el instituto, en el Jorge Manrique, en una asignatura que teníamos ultraactiva, comunicación audiovisual, en la que una profesora, Isabel Pérez, que nos daba esa asignatura, pues nos introdujo un poco en el cine y también en la fotografía, nos enseñó a revelar en cuarto oscuro y a partir de ese momento... Eso es magia, hoy día. Sí, 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 sí. Y a partir de ese momento pues le cogí y me enganché. O sea, ese momento en el que ves en un papel blanco de repente aparecer una fotografía, pues hay gente que te engancha y ese fue mi caso. Se enganchó a la fotografía analógica, entiendo que ha seguido con la digital, vamos, que ha tomado el testigo y ha seguido también con la digital. Sí, aunque alterno, el trabajo que ha ganado el premio es trabajo en analógico. Lo retomé hace un par de años, me compré una cámara de medio formato, que es otra manera muy distinta de hacer fotografía, porque es una fotografía como más pausada, porque ahí solo tienes 12 disparos en un carrete, con lo cual te lo tienes que pensar mucho. Y desde hace unos cuantos años estoy alternando las dos cosas, a lo mejor la cámara analógica la dejo para proyectos un poco más calma, y lo revelo yo, lo digitalizo yo, o sea que es un proceso un tanto artesanal. ¿Y cómo se aprende más? A ver, esta es la típica pregunta, pero entiendo que en analógico, ¿cómo tiene uno que pensar tanto la foto? Son dos tipos de fotografía distintas. Al final en analógico, sí, es una fotografía más pausada, más reflexiva, al no tener, pues con la digital al final tiendes a tirar mucha fotografía, porque no cuesta dinero, y luego simplemente es volcarlo en el ordenador, con analógica, pues es todo un proceso más lento, más pausado, más reflexivo, yo creo que al final eso te lleva a cuidar más los detalles, a pensar muy bien qué es lo que quieres hacer, para no no malgastar ni el tiempo ni el dinero. Suena más artístico, me recordaba a esa diferencia entre el vinilo, que el vinilo es algo más ceremonial, lo coges, lo pones, los cambios de los tiempos. Con más de 20 años, o casi, todavía no llega, pero casi 20 años de cámara a espaldas, llevándola además a cualquier destino que haya viajado, son estas fotografías que vamos a ver a continuación las que le han llevado a ganar el premio, una colección, comentaba, muy particular, de una perspectiva de una visión del mundo muy particular. Sí, sí, sí. La estamos viendo aquí porque la gente descubra cuáles son esas fotografías instantáneas, qué es lo que cree que ha podido quizá llamar más la atención o convencer al jurado. Pues no lo sé, la verdad, o sea, lo presenté, son cuatro fotografías, una colección de cuatro fotografías, ahí juegan un poco con unos elementos simbólicos y otros más literales, pues un poco con el juego de las luces y las sombras, y no sé, la verdad que no sé lo que ha podido llamar la atención al jurado. Eso que lo cuente el jurado, ¿no? Que lo cuente el jurado. Es que al final a los artistas les hacemos hablar de su obra y yo entiendo que es complicado. Sí, sí, sí. Pero lo que sí me podrá contar es las sensaciones al recibir el premio, al recibir el reconocimiento y también después, una vez que llegamos y lo vemos expuesto. Sí, pues la verdad es una alegría muy grande el recibir aquella llamada que recibí una tarde de sábado, dándome la noticia de que había sido el ganador de un concurso, un certamen pues de relativa importancia a nivel nacional porque se presenta mucho fotógrafo de toda España. Yo ya me había presentado en algún año, en una ocasión más y no había obtenido ningún premio. Y eso, te queda un buen sabor de boca cuando te hacen una llamada de ese tipo. Es una buena palmadita en la espalda. Sí, sí, la verdad que sí. Oye, pues algo estaré haciendo bien, ¿no? Sí, aunque bueno, hay veces que presentas esas fotografías a tu certamen y no suenan a la flauta, pero eso no quiere decir que no sean buenas o malas, también depende mucho del jurado, del resto de participantes. Al final, yo creo que lo importante es hacer lo que te gusta, intentar expresarte con la fotografía de tu manera, cómo lo ves tú, sin ninguna impostura. Y luego, si algún día tienes una alegría de estas, pues oye, eso que te llevas, pero que no se base todo en ello. Claro, hay quien puede reconocer, no sé si tanto reconocerle a él como su obra, a través del baloncesto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, llevo un par de años colaborando con el club, pues haciendo las fotografías de la plantilla y luego de los partidos. Y bueno, es otra manera, o sea, es fotografía igual, pero es otra fotografía totalmente distinta. Y luego tiene distintas colecciones que lo que hace es poner el foco sobre distintos, por ejemplo, estructuras que a lo mejor es difícil ya que capten nuestra atención, como pueden ser silos o atalayas, que es verdad que a lo mejor uno, según va andando por el monte o por el bosque, pues sí, le puede captar la atención, pero es otra forma de reflejarlo. La Montaña Palentina también protagonizaba una colección, era inevitable, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos decir. Y me di cuenta de que, bueno, pues que ahí tenía unas fotografías, ahí tenía algo que podía un poco juntar y expresar un poco cuál es la visión que tengo de la naturaleza y en concreto de la Montaña Palentina. Claro que comentaba, visto, es una forma de enseñar otra perspectiva, pero es verdad que después del confinamiento había más ganas y quizás también otra forma de verlo y de valorarlo. Sí, 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 sí. Sí, comentaba también, por ejemplo, que nunca deja de practicar, de aprender todo esto de forma totalmente autodidacta. Sí, principalmente sí. Sí que de vez en cuando acudo a algún curso, a algún taller, pero mi formación académica es otra. Yo no estudié fotografía, la fotografía siempre ha sido un hobby y, bueno, al final esto es practicar, ver mucha fotografía, no solo fotografía, ver cine. Es educar un poco la mirada para luego intentarlo reproducir, expresarte a través de la cámara. Y luego de esa forma también con las instantáneas, con esas fotografías, educarnos la mirada al resto, ¿no? Sí, enseñarme es el... a mí lo que me gusta en la fotografía es la capacidad que tiene para enseñarle a los demás el mundo. Y decirle, esta es mi visión del mundo y es como prestarle los ojos a alguien y decirle, yo me voy fijando en esto cuando voy por la calle o por la montaña o en un viaje, por ejemplo. Estaba pensando, es un ingeniero metido en la administración que tiene la fotografía como hobby. No sé si se plantea el tenerla como profesión, sabiendo que quizás no es la profesión más bollante hoy día. Pues es una profesión muy complicada y a lo mejor si fuera mi profesión, pues lo vería de otra manera distinta y saldrían otras cosas distintas. Entonces, de momento prefiero dejarlo así. A disfrutar, a aprovechar los huecos los fines de semana para colgarnos la cámara y ver que nos encontramos, ¿no? Sí, sí. Y una cosa que me llamaba mucho la atención, una curiosidad, en su página web, donde, por cierto, hay tienda virtual para hacerse con algunos... Sí, tengo alguna copia y también, pues oye, si a alguna persona le gusta alguna copia en concreto, pues yo se la hago sin ningún problema. Vemos que triunfa, que tiene bastante tirón. Sí, oye, de vez en cuando, otra pequeña alegría que me da la gente, el querer tener una foto mía en su casa, que también es un motivo de orgullo. Sí, efectivamente. Y ponía en su página web, sin premios, ni publicaciones, ni reconocimientos, quizá el resto de biografía está aún por escribir. Ya hemos dado un gran paso, ¿no? Sí, ya hay alguna cosilla, ya hay una cosa que se puede, esa biografía habrá que cambiarla y poner, sobre todo, este premio reciente que ha sido una gran alegría. Actualizar con este premio, que esperemos, ojalá sea el primero de muchos, no sé si nos puede desvelar si está ya trabajando en alguna colección concreta, si ya tiene puesta la mirada o la mente en algún destino y en alguna perspectiva concreta. No, al momento quiero rematar algún trabajo que tengo en la página web, que aunque está en la página web, está todavía en proceso, y luego no dejo de hacer fotos, así que en cualquier momento puede surgir la posibilidad. Vamos a recordar a la gente, aunque algo les hemos mostrado, unas pinceladas, pero si quieren conocer más el trabajo de Víctor Quintana, lo mejor es que visiten su página web. Vamos a recordarles cuál es. Sí, es ferropénico.com y luego en redes sociales, buscando Ferropénico, enseguida se me encuentra. Claro, yo por sistema he ido a la página web, pero es verdad que hoy día casi casi más activo y con más abundancia probablemente de obra para ver y que expone para que la gente la vea redes sociales. Sí, es el mundo en el que vivimos, la persona de la escaparate. Para lo bueno y para lo malo, sí, es lo que nos ha tocado vivir. Bueno, pues Víctor, esperemos, como decíamos, que este sea el primero de muchos premios, que vayan engrosando y engordando ese currículum y que muy pronto podamos ver alguna exposición de su obra aquí en Palencia. Pero sí, sí que me gustaría. Sus conciudadanos. Sí, pues muchísimas gracias.